Elachita Ludueña, estrella de la talacha. Sabemos que el fútbol tiene corta memoria. Un día estás alcanzando la gloria y al día siguiente puede ser olvidado y no volver a jugar más en primera división. Y hablando de esto, ¿alguien sabe ahora dónde juega Daniel Elachita Ludueña? ¿Se acuerdan de él? Pues ahora le talaché en el llano de su amado torreón con dos equipos, donde en breve analizaremos lo que le pagan en comparación de su sueldo como profesional y en comparación con otros talacheros. ¡No te despegues de Tiki Taka TV! Recordaremos que Ludueña fue, en su momento, uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano, pues en sus equipos siempre la armaba siempre a de los mejores, los más destacados y siempre consiguiendo logros importantes. Pero eso es cosa del pasado. Ya que Elachita tuvo un gran paso por Santos y los Pumas, también portó la playera del Pachuca, Tampico Madero y Los Tecos. En Argentina tuvo un fugaz paso por el Atlético Talleres y en River Plate, el club del cual es canterano. El argentino ahora ya de 37 años de edad, continúa con la misma profesión, aunque ahora a nivel amateur, con un salario muy, pero muy inferior a lo que ganaba cuando jugaba en la Primera División de México. De estarse llevando a la bolsa, chequense muy bien, casi un millón de dólares al año, ahora percibe entre 5 y 3 mil pesitos por partido. Actualmente Ludueña sigue derrochando su talento en Torreón, en equipos del Llano como Los Guerreros y del Napoli, equipo con el que ya levantó el trofeo de campeón y se llevó nada más y nada menos la maravillosa cantidad por ser campeón, allá con el Napoli de Torreón, de 25 mil pesitos. Por supuesto que nada que ver con lo que ganaba en los equipos profesionales, pero bueno, ahora se lleva grandes trofeos y sigue disfrutando del fútbol. ¡Ah! Pero Morelos no se queda fuera de ver a la chita en sus canchas, ya que ha participado en torneos importantes portando la playera, por ejemplo, del Selección DF Peñaflores, por allá del año 2019, donde tuvo una destacada participación, pero sin lograr el cometido de llevar a su equipo al título. No podemos olvidar que Daniel Ludueña le hizo el feo al Zacatepec siglo XXI en el año 2016. Había sido cedido de los Pumas a los Cañeros por un año, pero la chita hizo berrinche y decidió no jugar aquí en Morelos y por supuesto que buscó algunas otras opciones fuera de México. Después de eso, Ludueña ya no volvió a figurar en el fucho. ¿Será karma o simplemente ya se la pagó la mecha? Recuerda que en Tiki Taka TV tienes todas las historias y toda la información del fútbol y por supuesto de la talacha, así que te pido que le piques a la campanita para que no te pierdas nada de los contenidos que tenemos para ti. No olvides unirte al grupo de Facebook de talacheros más grande de México, llamado Talachas Tiki Taka, y te enteres de todo lo relacionado con el deporte y por supuesto la talacha, así que no te despegues de más información y más videos aquí en tu programa Tiki Taka TV.